Y en más noticias, un joven de 18 años fue blanco de varios disparos. De acuerdo a la policía, el joven se encontraba en una acera de la cuadra 4700 al oeste de la calle North, cerca del vecindario de Hermosa, cuando recibió los impactos en una mano, un brazo y el estómago. Él fue transportado al hospital Stroyer y según los últimos reportes estaba en buenas condiciones. No se han reportado arrestos.